¿Lo recuerda? Seguramente a la madrugada de aquel domingo 31 de octubre del 2021, usted dormía cuando el cielo poblano se iluminó y un estruendo retumbó en todo lo alto. Una fuga de gas provocada por huachicoleros causó la evacuación de más de 2.000 habitantes de San Pablo, Xochimeguacán. Familias enteras saliendo de sus casas intentando escapar del infierno. Esta fue la noche más larga para la Junta Auxiliar Capitalina. El fuego ardeó por las cuatro explosiones que se registraron en cuestión de minutos, causando la muerte a cinco personas y dejando sin hogar a más de 200 familias. 59 de ellas lo perdieron todo y se vieron obligadas a comenzar de nuevo. La tragedia pudo ser peor. Y ese día 31 de octubre por la madrugada, ustedes vivieron una tragedia. Una enorme y grave experiencia de muerte. Manos criminales, mentes criminales habían atentado contra la vida de miles de personas. Gracias a la respuesta de ustedes como vecinos de acá y a la participación de servidores públicos, bomberos, policías, se pudieron evitar una tragedia mayor que hubiera sido, si esta fue grande, la otra hubiera sido de tamaños terribles. Terribles. ¿Y usted qué piensa? Si un evento como el de San Pablo Xochimahuacán se repitiera, ¿estaríamos preparados? Carlos Morales, Teledero Puebla.